Padres, alumnos, docentes, todos están preocupados por el posible cierre de la Escuela Técnica Nº 3 de Vialidad Nacional. Comenzaron con que había un cierre escolar, que a todos los papás por supuesto nos preocupa porque no sabemos qué va a pasar con la continuidad de la escuela. Yo tengo un hijo en cuarto año, una hija en cuarto año y un hijo en sexto. Entonces tienen toda una carrera hecha y bueno, no sabemos en qué están parados porque los docentes no saben qué va a pasar, no estaban cobrando los sueldos. Nosotros no queremos el desmembramiento de la secundaria con las tecnicaturas que hay en la escuela. Queremos que todo siga un bloque solamente y que los chicos puedan continuar a estudiar. Es la única secundaria con esa orientación que hay acá en el país. Entonces si nosotros como papás tenemos que sacarlo a los chicos de la escuela, no tenemos escuela que tengan las mismas materias. Entonces es la disyuntiva de no saber qué va a pasar. Creemos que sea como sea tenemos que solucionarlo. ¿Por qué quieren cerrar la escuela? Es un tema político que a nosotros no nos atañe, digamos, porque los chicos no tienen la culpa de malas gestiones que pudo haber habido en algún momento, de diferencias entre vialidad, no sé. Nosotros no queremos eso. Hoy es el primer día de clases en Tucumán. ¿Qué pasa con los chicos y la escuela? La escuela tiene clases de manera normal. Los profesores nunca dejaron de dar clases. Se presentaron, a pesar de no estar cobrando su salario, su sueldo, se presentaron a tomar exámenes en febrero, están dando clases, les dan apoyo a los chicos. La escuela continúa con su vida normal, digamos. Y esperamos tener una respuesta porque hasta ahora es una total incertidumbre con lo que va a pasar con los ciclos lectivos de la escuela, tanto secundaria como de la terciaria.